Sabido que en los últimos 5 o 6 años Paraguay creció la producción de bobina un 4,5% anualmente y ese ritmo fue muy bien acompañado también por la industria, hubo nuevas industrias, otras industrias ampliaron su capacidad de faena, entonces se va un buen acompañamiento entre los dos y yo creo que ahí siguen inversiones en el sector ganadero en el interior del país y también siguen las inversiones en el frigorífico, es sabido que JBS está haciendo una planta en Belén, hacia el norte del país y otra planta que sabemos que se está construyendo también en Amambay, o sea que da la sensación que la industria sabe que hay inversiones en el sector primario, entonces automáticamente también crecen en el sector frigorífico. Tenemos una invitación de la Embajada de Taiwán de Paraguay para participar en una feria allá, nos van a facilitar un estante ahí junto con el RDX, entonces Paraguay va a estar, la Cámara de Carne va a estar presente del 24 al 26 de junio en Taiwán, van a una feria alimenticia participando y promocionando nuestro producto y el evento más grande que la Cámara también prepara sería otra vez en octubre en Anuga, la feria de alimentos, uno de los más grandes mundialmente, donde se encuentra todo el mundo del mundo alimenticio, que son 28 hectáreas bajo techo, donde también naturalmente están todos nuestros competidores mundiales de carne y ahí sí se prepara bien grande esa feria donde vamos a estar preparando unos 200 metros cuadrados, donde la Cámara va a estar presente con los 10 frigoríficos, con su gente ahí. Ese es el evento para lo que se marca y el fin para este año. O sea que hay dos ferias todavía para la promoción de la carne, de eso aparte naturalmente acompañamos todo y empujamos justamente a la CENAXA justamente para apertura de nuevos mercados. Ahora para julio tenemos visita de Panamá, estamos coordinando junto con CENAXA la inspección sanitaria de Panamá y automáticamente también enseguida ya algunos empresarios para la vendida, para eso y la acompañamos y le hacemos el lobby también para CENAXA para Hong Kong. Hong Kong tenemos hoy la apertura para productos cocidos y junto con CENAXA elaboramos el plan para que sea también para carne. El Medio Oriente depende ya de algunos datos técnicos nomás para que se abre nuevamente ahí. Hoy justamente tuvimos una reunión con el Centro Islámico de Asunción al respecto de lo que es Saudi Arabia, que es un mercado de mucha importancia también. Vinieron ya una visita de inspección de frigoríficos, ahora tiene que venir una visita de la sección sanitaria, o sea salud pública y una vez concluida esa también esperemos que ese mercado va a estar abierto también. Pero ahí acompañamos muy de cerca al CENAXA y le hacemos los contactos que necesitan normalmente, porque normalmente el sector privado tiene los contactos del sector privado de ellos también y ellos hacen contactos al gobierno, nosotros les tenemos contactos al gobierno, entonces ahí se encuentran. Ese es una de nuestras labores muy fuertes también, el apoyo ahí logístico a la CENAXA. Los europeos están formando fila queriendo comprar carne. Están muy ansiosos porque estaban dependiendo muy de Argentina, Uruguay y Brasil, un poquitito, donde no siempre necesitaban o conseguían lo que querían y están muy ansiosos de comprarlos otros. Nos sorprenden un poquitito, seguramente dejamos una muy buena imagen en el 2011. Nosotros esperan tener el precio mejor que los otros que compraron ahora. Nosotros por otra parte creemos que no somos menor que nuestros otros socios del Mercosur y por lo menos estamos peleando para recibir los mismos precios. Y parece que se va a dar dentro de, que algunos, el tiempo lo dirá, así como arrancamos ahora, yo creo que con el tiempo, Paraguay va a conseguir los mismos precios que los otros socios del Mercosur. Hoy el precio de tonelada, el Ramp and Loin, que es uno de los productos más solicitados, hoy en día está a $9,500 a $10,000 la tonelada, el non-Hilton. Y el Hilton está entre $11,000 y $12,000 la tonelada. Está un poquitito debajo de lo que hoy consigue Uruguay, si consigue Uruguay, pero ya tenemos el mismo precio que Brasil. Una de las últimas actividades donde tomó parte la Cámara se concretó en Perú en el marco de una promoción de lo que es la carne nacional. Sí, ahí fuimos a Perú por invitación del embajador, el Paraguay de allá, porque organizaron unos eventos con Senatur y también con la Asociación Rural, para, uno es turismo y el otro es para hacer promoción para la Expo Mariana Roca Alonso, que se va a celebrar en julio, y ahí se aprovechó, bueno, ahorita, ya que se invita a los empresarios peruanos a hacer la presentación de la carne paraguaya también. De hecho, estamos exportando algo, pero a ver si se podría hacerle conocer mejor y más a los peruanos qué es Paraguay, qué animales tiene. Y ahí se aprovechó, ha sido una rueda de negocio con unos 12 importadores, que ahí se hizo los contactos y fue bueno eso. Y creo que en el futuro, a raíz de ese encuentro, es que nos conocieran los importadores, puede haber más negocios también para Perú. Sí, aunque sabemos también que en Perú importan muchas mercaderías de Estados Unidos, especialmente de Nueva Zelanda y de nuestros socios de Mercosur. Entonces, pero ellos se dieron cuenta que Paraguay tiene un muy buen ato ganadero, una raza que se trabaja cada día mejor, y eso podría ayudar que prefiera más a nuestros productos que a otros. Y también por el tema que somos latinos y todo, entonces es más fácil trabajar entre latinos que con Estados Unidos o alguien de Nueva Zelanda o de Australia, ¿sí? Bueno, Perú, las informaciones que nos dieron el año pasado importaron casi 90.000 toneladas de menudencia y unos 5.000 toneladas de carne bovina, el total de importación, ¿sí? Y la carne bovina importa casi todo de Bolivia. Hay un mercado, creo que cautivo, que se podría, o sea, virgen que se podría desallar, sería un corte un poco más fino, saliendo no solamente de los cortes baratos, como lo traen de Bolivia o corte para industria, sino un segmento de cortes finos, y ahí podría ser que se podría llegar, de repente, exportar 100, 200 o 300 toneladas de carne por mes, también ese mercado, que hoy solamente exportamos a menudencias.